Hola, soy Pablo Incuminato y estamos en el Museo Nacional de Bellas Artes en la muestra de Alfredo Yar, el arquitecto y artista visual chileno que reside en los Estados Unidos hace 40 años. El título de la muestra, El lado oscuro de la luna, remite a un disco que se edita el año 1973 en marzo de Pink Floyd y que fue fundamental en la historia de Alfredo Yar. En ese momento, los terribles sucesos que ocurrían en Chile le hacen encerrarse, por alguna manera, tiene 17 años en ese momento, en esta música. La obra de Alfredo Yar que se presenta en el Museo Nacional de Bellas Artes es un hito dentro del proceso de exhibición de su obra en general. Todo el capítulo chileno que estamos viendo acá no se ha presentado nunca, salvo algunas piezas en algunos de los museos del mundo. Él expone recurrentemente en muchos países al año y en los más importantes museos es Premio Nacional de Artes Visuales 2013 y ha sido premiado con el premio Hasselblad y con el premio Genius Award en los Estados Unidos. Es decir, es realmente un artista de reconocimiento internacional. Esta primera serie de la muestra, que uno podría llamar Los Calendarios, son los primeros trabajos que hace Alfredo Yar con el motivo del 11 de septiembre. Incluso la primera obra que vemos arriba, entrando en la sala, refiere no tan solo a la fecha, el 11 de septiembre de 1973, sino también la hora del bombardeo de la moneda. Estos trabajos, podríamos decir, están estructurados cronológicamente en la sala y eso es lo que marca el recorrido en general. Por supuesto, después hay obras que fueron retrabajadas, que fueron ampliadas, que fueron motivos de trabajos más extensos, pero el proyecto comienza de alguna forma, como lo explica el propio Alfredo Yar, de una manera muy intuitiva respecto a qué hacer en un momento crucial de la historia de la cual él fue testigo. Los trabajos, tal como vemos en esta obra, consisten en repeticiones, en repetir el número 11, que luego, además, permitió la transformación del calendario, como la fijación de la data de un hecho histórico, que no tan solo en el caso de Yar tiene que ver con lo personal, sino que también tiene que ver con el contexto histórico. Insisto, o sea, aquí todo el tiempo en la muestra tenemos que entender que esto que él nos muestra como algo a veces muy personal, como en este caso las elucubraciones de los 11 copiados ad eternum, en otros casos también tienen que ver con la historia de Chile. Y esa tensión entre lo personal y lo colectivo está en esta muestra en tensión permanentemente. El año 1979, Mario Fonseca, amigo de Alfredo Yar, dirige la revista Bravo y lo que hace es invitar a Alfredo a hacer una página de artista. Ahí es como Alfredo Yar piensa la idea de una obra que represente la imposibilidad de pensar en el futuro, que era el tema de esa publicación y crea una página en negro completamente que dice esta página es la revelación de mi angustiosa imposibilidad como artista de ilustrar el tema. Y de alguna manera lo que vemos aquí, ya pensando en la lectura que puede hacer quien visita la muestra, es entender que precisamente lo que Yar hace es mostrar a veces sin mostrar. La secuencia de obras que tenemos en el inicio de la muestra, no tan solo habla sobre la imposibilidad del artista de representar lo que está viviendo, sino que también la imposibilidad, podríamos decir, de quién es en ese contexto Alfredo Yar. Todavía podríamos decir incluso que es un arquitecto, había estudiado arquitectura en la Universidad de Chile y a su vez con el paso del tiempo dos elementos, uno fotográfico como esta foto de mago y luego la carta que se llama jugo de naranja, lo que hace es hacernos ver la desesperación de alguna manera en la que se encuentra. Trabajó como mago profesional, literalmente, no está disfrazado como en una acción performática, sino que trabajaba como mago y él relata en algunas entrevistas que recibía muchas revistas del extranjero, de música especialmente, y en una de esas venía, digamos, estas posibilidades de, en Estados Unidos, comprar estas máquinas de jugo en que las naranjas caen, la fruta, y sale el jugo porazo, algo que hoy día normalmente, pero ese momento en Chile era completamente fuera de lugar. Y entonces escribe pidiendo información sobre cómo se puede hacer. Y esto representa, digamos, la explicación que le manda el manager, el gerente de la empresa, cómo podría hacerse, una cosa completamente imposible en términos económicos, para un chileno, ¿no? Pero también habla de Alfredo Yar buscando espacios para hacer, ¿no? Para trabajar, para sobrevivir. El estudio sobre la felicidad es una obra emblemática porque, podríamos decir, pasa ya a ser directamente la intervención de Alfredo Yar en el espacio público, que también es una línea de su trabajo como artista. En este caso, en un contexto en el cual se ha perdido la democracia, en el cual no hay posibilidades de la expresión popular, a Alfredo Yar se le ocurre la idea de salir a la calle a hacer esta pregunta que parece completamente ingenua, ¿no? Que es la, ¿es usted feliz? Aquí lo vemos en una fotografía caminando, ¿no? Precisamente con ese panel y ofreciéndole a las personas que voten, si son felices o si son infelices, con una pelotita que es básicamente una menta, ¿no? Esas pelotitas de menta que solemos comer, pero que van en los distintos casilleros de si es feliz o no es feliz. Y si no quieren votar, se puede comer la menta. Es una especie de juego, es una especie de performance, es una especie de desplazamiento completamente hacia un aspecto inocente. Podríamos decir que al mismo tiempo, con el tiempo, va a cobrar una fuerza de interrogación que hasta el día de hoy tiene una valía enorme. La pregunta de si es usted feliz no tiene que ver solo con el contexto de los años 80 en Chile y la dictadura, tiene que ver también con la pregunta del proyecto popular, en el respecto de la pregunta cuando se hace en democracia el voto, o de la pregunta personal. De nuevo, si se dan cuenta, lo que estamos todo el tiempo es en el desplazamiento entre lo particular y lo colectivo. La pregunta acerca de la felicidad o como parte de los estudios tiene un tiempo. Estamos en el año 81 y va a tener una serie de etapas, por eso se llama Estudio de la Felicidad, siete etapas. Vamos a tener la etapa de la encuesta, pero también va a haber una serie en la que vamos a ver a una persona que es feliz y una persona que es infeliz. Y cómo esa obra se presenta en una exposición en este mismo Museo Nacional de Bellas Artes, el año 81, y es premiada. Además, en este caso, en la muestra, se eligió presentar una visita de un grupo de niños que están en el museo precisamente hace, imaginen, 40 años atrás y que hoy día podemos ver sentados, esta visita de un jardín infantil, con su profesora vinieron y también Alfredo quiso hacer este gesto de mostrarnos cómo era, cómo fue puesta in situ la obra en ese momento. La pregunta uno dice, ¿es usted feliz? No, responde Mirna. La dos, ¿qué significa para usted ser feliz? Ella responde, un estado en que estoy satisfecha de mí, cómoda en mi cuerpo, que me despierta a cualquier estímulo y me hace capaz de mucho. Felices e infelices, que es una de las etapas de la serie Estudios de la Felicidad, tiene su propia encuesta, su propia serie de preguntas. ¿Es usted feliz? ¿Qué significa para usted ser feliz? ¿Cuál ha sido el peor momento de su vida? etc. Y estas personas, entre otras, en este caso Mirna, que es como se llama el subtítulo de la obra, y Agustín, que es el otro personaje o persona en ese momento que responde, lo que hace es permitir mostrar estos dos lados. Hay otras elaboraciones de este mismo proceso, de este mismo trabajo, que es de alguna manera también instalar a las propias personas en el museo, a dar testimonio a través, por ejemplo, de una cámara de video, con una televisión. Como bien relató Adriana Valdés, cuando escribió sobre esto en el año 82, o sea, inmediatamente cuando esto está ocurriendo, son muy pocas las personas que tienen acceso a una imagen filmada en ese momento de sí mismo. Hoy día todos disponemos de un teléfono, todos nos hemos visto moviéndonos. Pero en ese momento era realmente muy curioso, muy atractivo para las personas, verse en una pantalla, y por eso también la instalación que hace Alfredo en el Museo de Bellas Artes, incluye una cámara Betamax con la grabación. Y esos videos también están hoy día, una selección de las muchas horas que se grabaron, con personas que estuvieron en la muestra, en ese momento jóvenes artistas, Raúl Zurita, Diabel El Tid, Malucha Pinto, García Huidobro, el actor. O sea, es interesante de nuevo, cómo podemos ver esto que era un documento, que se hacía con una cámara fija y con una grabación, con las personas respondiendo a una especie de encuesta, se vuelve un testimonio histórico, ¿no? De personas, algunas que quedaron en el anonimato, pero otras, como Raúl Zurita, que lee un poema, hoy día también es un documento histórico. Estudios sobre la felicidad, en estas siete etapas que presentamos acá, tiene una sección de intervenciones públicas, que son estos carteles que aparecen aquí a escala, en una selección de dos del grupo que tenemos allá, de ocho, lo que muestra es la misma pregunta, ¿es usted feliz? Pero yo no en la escala de esa encuesta que vimos al artista, precisamente parado en la calle, haciendo la persona a persona. Esto es en el tamaño de anuncios de callejeros, en este caso también de anuncios en la carretera, que interpelan al espectador en esta pregunta tan inocente, tan curiosa, que incluso uno podría decir, recuerda slogans de comerciales, como los mismos de la Coca-Cola, que va a problematizar el propio Freyoyar más adelante. En este caso, la pregunta por la felicidad está proyectada para la calle Alameda con Santa Rosa, o sea, tenemos que imaginarnos frente a la Biblioteca Nacional, y tal como presenta la gigantografía, lo que hace es, de nuevo, detener al ciudadano que camina, a la persona que va de a pie o en transporta, de alguna manera, a la pregunta simple, sin ninguna explicación. Lanza, espeta, sería la palabra, te lanza la pregunta si eres feliz. Y eso moviliza, obviamente, al espectador. Las obras que vamos a ver ahora tienen que ver con el momento justo antes en que Alfredo se va a vivir a los Estados Unidos, específicamente a Nueva York. Se llama Chile antes de partir, y está estructurada en la muestra precisamente de forma cronológica, es decir, tenemos los estudios de la felicidad, tenemos las obras tempranas sobre los calendarios, y en este caso, una especie de proyecto de acción que Alfredo tiene. Está en un país dividido, Chile está fracturado, y él tiene esta idea, que por supuesto no es literal, sino que está producida para la obra, de unir, digamos, desde la cordillera al mar, con banderitas, un poco esta fractura, por una parte, dividir al país en dos, y por otra, anunciar su salida de esta escena, su retiro, podríamos decir, de Chile. Dentro de la serie de obras que hace Alfredo en el tránsito entre Chile y Nueva York, en el año 1982, 81-82, es la de un mapa del mundo, donde él borra a Chile, y de alguna manera, desaparecido se llama la obra. Sacar a Chile del mapa no representa nada, de alguna manera, en contexto internacional, porque lo de algo de lo que se da cuenta él, es cuando llega a Estados Unidos, es que Chile no existe, que el problema, que la totalidad del problema que envuelve a Chile en ese momento de fractura, es irrelevante para el resto del mundo, que es algo que después vamos a ver en otras obras posteriores. Entonces, esto, junto con la obra Las banderas, lo que hace es recordarnos recordarnos que el artista no tan solo está refiriendo como a querer hacer una acción performática, sino que también, de alguna forma, está despidiéndose de un contexto en el cual, para él, ha sido muy difícil insertarse como artista, a pesar de que, de alguna manera, hemos visto, hace obras, las presenta en el Museo Nacional de Bellas Artes, pero también es muy difícil quedarse en Chile en ese momento. Muchos de los artistas han salido al exilio, obviamente, y él nunca plantea esto como un exilio, pero, de alguna forma, tiene que ver un poco con lo que Adriana Valdés le plantea, que es una de sus primeras, digamos, como ensayista, como intelectual, que trabaja sobre la obra de Yard. Ella le plantea la idea de que tiene que salir de este país, que, en el fondo, la única forma de ser artista es, precisamente, no estar aquí. Dentro de las series que fueron reelaboradas, posteriormente, a los años 70, de Alfredo Yard, a partir de los calendarios, están estas dos obras. Es lo real, que es un calendario de la Coca-Cola de 1973, retrabajado por Alfredo, en la parte de atrás, con 11-9-1973. Por supuesto, aquí, el vínculo es bien, podríamos decir, doble. Tiene, por una parte, el hecho de que, recordemos, la frase con que conocemos a la Coca-Cola en los 70, es la chispa de la vida. Y muchos comerciales que tenían que ver con el espíritu alegre que representaba la Coca-Cola, integrada en la vida de las personas. El artista aquí lo que hace es trabajar con esos motivos, tomar el objeto mismo que hace la publicidad de la empresa, e introducirlo, podríamos decir, en ese otro espacio histórico, en el caso de Chile, de esa fecha, que es una fecha de fractura. En el otro caso, trabaja con una serie de calendarios que lo que hace la compañía es promocionar su imagen. En este caso, de marzo a septiembre, tenemos la numeración tradicional del calendario, tal como los calendarios de los años 70, que él trabajó antes. Lo que hace en el año 82 es tomar el calendario y a partir del día 11 de septiembre, todos los restos de los días son 11. Entonces, también está la tensión entre este calendario de felicidad, de naturaleza, de armonía, el hecho que sigue permaneciendo en la memoria el sustrato histórico de esa fractura histórica que sólo él tiene, que sólo él lleva, y que en el contexto norteamericano, es completamente invisible para el resto de la sociedad. Y eso también va a empezar a motivar el hecho que Alfredo, en un momento, salga del capítulo chileno, de la relación con la memoria de Chile y empiece a trabajar obras que se tratan de otras problemáticas más globales, como va a ser el proyecto Ruanda, el año 94. En 1982, Alfredo Yard toma una serie de revistas francesas, especialmente, donde aparece el funeral de Neruda, que fue en septiembre de 1973. Toma estas fotografías y las trabaja, de nuevo en este acto de, podríamos decir, indirecto, de reflejar lo que está ocurriendo en Chile, junto a otras imágenes. Está el funeral de Neruda, imágenes de afuera de la moneda, una imagen de un preso en el Estadio Nacional, una imagen de una persona en la calle, observando los restos, un militar que está cuidando, o una serie de prisioneros en un campo, de prisioneros durante la dictadura. Y lo que hace, en un gesto, podríamos decir, de contraste, de nuevo, entre el detalle y lo general, es que toma la foto general y después muestra un detalle. Y lo que uno, como espectador, ve, es que la foto genérica, sí, habla de algo, pero el detalle particular del rostro dice mucho más de la situación que estamos viendo. Si vamos directamente a las personas que están atrás, a los testigos, de alguna forma, también nos interpela a nosotros, delante de estos hechos que sabemos hoy que son históricos, y que, de alguna manera, nos convierten en nuestra realidad. Esta misma escena podría ser nuestra escena vital hoy. Nosotros contemplando algo que ocurre, alguien que lo captura desde la prensa, y a su vez el artista, retrabajando esto, transformando de alguna manera, esto en un detalle que te hace pensar cuál es tu posición como ser humano ante los hechos. La obra Vea es una de las más recientes respecto a la historia de Chile, podríamos decir, en la obra de Alfredo Yar, que, por supuesto, tiene hoy día muchos ámbitos de desarrollo. Específicamente lo que hace el artista aquí es tomar el documento de prensa, que es la revista Vea, de 1973, y la utiliza para relaborarla. Insisto en el tratamiento un poco oblicuo de los temas. Está el horror, es evidente, por toma la publicación, que es evidentemente tendenciosa, que está diciendo los días que remecieron a Chile, y adentro lo que hace es una especie de encomio de todo lo que la Junta Militar ha hecho ante esta especie de alzamiento revolucionario armado, y lo que hace Alfredo es sacar todos los textos y reemplazarlos por tinta roja. Es decir, tiene una versión en negro también esta misma obra, pero lo importante es que aquí está esta versión en rojo, en la que deja la estructura de cada página, tal cual, abierta, la página abierta de la revista, y podemos ir recorriendo imágenes de la Junta Militar, de las figuras que representaron en ese momento, de alguna manera descalzado de esos textos que justificaban este relato, esta narrativa. La obra Feliz Cumpleaños fue realizada en 1998, cuando el diario francés Liberación, durante el tiempo en que Pinochet está preso en Londres, publica esta imagen. La imagen es real, lo que hace Alfredo Yar como artista es tomar el elemento de la prensa, variar un poco el tamaño y reelaborarlo como su propia obra, firmándola. Es un acto que nos remite directamente al trabajo de Marcel Duchamp, que había a comienzos de siglo transformado obras que eran elementos tomados de la realidad y puestos como obra de arte en un espacio artístico, como la galería o el museo. En este caso es la portada del diario llevada al espacio de exhibición artístico y apropiada por el artista. Eso que normalmente se llama un ready-made o un objet trouvé, lo que hace es precisamente tomar elementos de la realidad, ni siquiera tocarlo, ni siquiera intervenirlo, simplemente lo firma y eso hace que sea una obra de arte. En este caso la paradoja es, ya está hecha por el diseñador del diario, por el periodista que editó esta portada, pero el artista lo retoma y lo recontextualiza. El proyecto Kissinger es una obra que por supuesto tiene varias series al interior. Lo que estamos viendo aquí tiene que ver con los registros de los archivos de Kissinger en conversaciones con el presidente de los Estados Unidos durante la época del gobierno de la Unidad Popular y todo el proceso de intervención que tuvieron ellos directamente en el golpe militar. En este caso, primero con documentos que son sacados de los registros que se liberan cada cierto tiempo, 30, 50 años, son las fechas de liberación de documentos y donde básicamente las expresiones de Kissinger acerca de Chile y lo que ocurre aquí son paradojalmente superficiales, incluso terribles, respecto a la poca importancia de lo que está ocurriendo. Alfredo Yard como artista trabaja con elementos de prensa como parte de toda la elaboración de lo que él llama la política de las imágenes. Es decir, que en las imágenes que nosotros estamos viendo recurrentemente en los medios hay ya un, podríamos decir, un proceso ideológico muy fuerte que es posible de ser recuperado por el arte críticamente. En este caso, por ejemplo, la revista Time, la secuencia de publicaciones Kissinger, Allende, Kissinger, Kissinger, Allende, que va desde el año 69 hasta el año 73 cuando se produce el golpe de Estado. En su proyecto de denunciar que la figura del estratega y ex-canciller de los Estados Unidos está la figura de quien fue más influyente en el golpe de Estado. Tenemos la obra Proyecto Kissinger que se hace el 2012 cuando Alfredo Yard hace una gran retrospectiva en tres museos de Berlín y que al mismo tiempo, con el curador de la muestra, logran antalar el proyecto en tres diarios de Berlín para que aparezca en recuadros específicos traducidos en los distintos idiomas donde Kissinger especialmente en esos países ha tenido una relevancia enorme produciendo golpes de Estado. Y entonces, por supuesto, es tan alemán también, tan español, en griego. Y lo que podemos ver aquí son simplemente las hojas del diario tal cual firmadas por el artista. De nuevo la operación de traer un elemento de la realidad, en este caso de la prensa, y transformarlo en obra de arte. El Proyecto Kissinger incluye una obra fundamental en todo lo que es la denuncia de esta figura que, recientemente fallecido a los 100 años en completa libertad en Estados Unidos, Henry Kissinger representó en la historia de los últimos 60 años del mundo un rol gravísimo, que es el del intervencionismo de los Estados Unidos en los golpes de Estado ocurridos, por supuesto, en general en el hemisferio sur del mundo. En este caso, lo que hace Alfredo Llar es tomar las dos biografías, las dos memorias que escribe el propio Kissinger de su vida, tomar toda la sección de fotografías y mostrar cómo, en el fondo, tal como si fuera alguien que se busca, marcando con un marcador rojo la figura de Kissinger en todo lo que él se muestra con los estadistas, con los príncipes, con los reyes, pero omitiendo a una figura que es la figura final de la serie, que es que él viene a Chile en 1976 precisamente a hablar de derechos humanos y, por otra parte, a darle un espaldarazo a Pinochet en el proceso en el que se encuentra. Y esa es la última imagen con que termina el proyecto K. El año 1987, Alfredo Llar ya lleva cinco años viviendo en Nueva York y es invitado por una curadora de los Estados Unidos a producir una obra para esta pantalla que está en Times Square. Hoy día, Times Square tiene miles de pantallas. En ese momento era la única y, por lo tanto, era un espacio muy relevante. Alfredo Llar que ya estaba elaborando obras que no tenían que ver directamente con Chile, piensa esta especie como de paradoja que existe que en los Estados Unidos para referirse a los Estados Unidos de Norteamérica se dice América y lo que crea es esta obra que se llama Un Logo para América donde nuevamente, así como con la pregunta que hizo al inicio de los años 70 es usted feliz a los 80, lo que hace acá es elaborarla respecto de qué es América. América es el continente, América es América del Norte, América del Centro, América del Sur, no solo Norteamérica. La obra genera una polémica enorme y, por supuesto, hoy día lo que vemos aquí presentado en nuestra serie son el proceso de ese logo para América, el cuestionamiento en el que se dice esto no es América, es decir, Norteamérica no es América, lo que es América realmente es todo el continente. El problema incluso tenía Ribete, podríamos decir, no tan solo político sino que también jurídico respecto de si era posible cuestionar porque aparece la bandera y hubo una serie de polémicas. Esto instala definitivamente a Alfredo Ollar en el contexto internacional con su obra y en adelante sus preguntas podríamos decir, sus observaciones tan mínimas siempre van a repercutir en la realidad porque también la pregunta la podemos hacer hoy día no tan solo en el año 87. Estados Unidos sigue considerándose América, siguen diciendo esa interpelación y también desde el contexto sudamericano la relación que puede parecer un poco hoy día nimia respecto de lo global pero en ese momento todavía tiene ese carácter imperial de Estados Unidos como el foco central de la economía del mundo en ese momento también del arte del mundo. Como dijo José Salaquet el gran abogado de derechos humanos y crítico de arte chileno lo que hace Alfredo Ollar es poner ese horror en un precioso marco en una preciosa instalación que lo que hace precisamente es incomodarte como espectador preguntarte ¿dónde estás tú? no en el sentido de que tú vayas a actuar contra la injusticia pero sí el arte como vehículo crítico y como remesedor de la conciencia humana respecto de las propias injusticias no tan solo injusticias sino de las propias paradojas en las que nos encontramos ante un desarrollo podríamos decir económico ante un desarrollo tecnológico global pero al mismo tiempo en muchos casos ante la miseria humana y la injusticia y la injusticia atención y la injusticia